Este telescopio ya no estaba en el radar de nadie, pero el Hubble acaba de confirmar que nuestra física no funciona. El viejo telescopio espacial inició el cambio en la física hace años, pero nadie se dio cuenta. Edwin Hubble, el astrónomo que dio nombre al telescopio espacial más exitoso de todos los tiempos, nos trajo una nueva visión del universo, y muchas teorías posteriores sobre sus orígenes 100 años antes de que se lanzara el telescopio que lleva su nombre. Más tarde fue este telescopio el que puso en duda los mayores logros del astrónomo. ¿Se equivocó Hubble cuando postuló la expansión del universo en 1929? En los 20s, la astronomía experimentó una revolución. Los primeros telescopios mejorados permitieron mirar cada vez más profundamente el universo. Edwin Hubble fue uno de los primeros investigadores en comprobar con asombro que nuestra Vía Láctea no es la única galaxia. Los astrónomos de la época descubrieron dimensiones completamente nuevas de un cosmos en el que nuestra galaxia es solo una entre miles de millones, y poco a poco se fueron haciendo evidentes las verdaderas dimensiones del universo. Antes de esta revolución, la gente solo veía un radio pequeño que apenas les permitía ver más allá de la Vía Láctea. Y sin embargo, eso ya era mucho en comparación con las personas que solo unas décadas antes ni siquiera conocían la existencia de nuestra galaxia. Ahora estamos experimentando nuevamente una revolución así, y muchos científicos no quieren darse cuenta de que lo que antes pensaban que era real no puede ser toda la verdad sobre el universo. Edwin Hubble era uno de esos científicos abiertos a cosas nuevas y fascinado por las numerosas galaxias recién descubiertas. Observó que las galaxias distantes se alejaban claramente de la Tierra. Esta observación sentó las bases de la constante de Hubble, que establece que la velocidad de las galaxias distantes es proporcional a su distancia a la Tierra. Este descubrimiento fue la base de la idea del universo en expansión. Hubble utilizó el entonces nuevo telescopio Hooker de 100 pulgadas en el observatorio Mount Wilson para medir el corrimiento al rojo en los espectros de las galaxias y determinar sus distancias. Estos hallazgos influyeron en el belga George Lemaitre en sus suposiciones de que el universo se originó a partir de un solo punto. En 1929, Hubble publicó su trabajo sobre el corrimiento al rojo y las velocidades de las galaxias, y poco después Lemaitre publicó su teoría del Big Bang. Ambos modelos formaron durante mucho tiempo la base de la cosmología, que todavía hoy es válida, pero que ya no es sostenible. Hubble derriba a su padre El telescopio espacial Hubble, de todas las cosas, proporcionó a los científicos observaciones que por primera vez arrojaron dudas significativas sobre la constante de Hubble. A finales de los noventas, el telescopio observó cosas que contradecían los cálculos de Edwin Hubble. El telescopio supuso una revolución cuando fue lanzado al espacio en 1990. Por primera vez, pudimos mirar las profundidades del cosmos sin la influencia de la atmósfera terrestre. El telescopio espacial Hubble fue el primero en mostrarnos descubrimientos impresionantes, como la existencia de agujeros negros supermasivos en los centros de muchas galaxias, la impresionante variedad y belleza de las nebulosas, y los lugares de nacimiento de las estrellas. Las observaciones del brillo de las variables efeidas y de las supernovas de tipo 1a llevaron a extrañas discrepancias con los valores de la constante de Hubble. Las mediciones de brillo de estos eventos sirvieron como base alternativa para determinar distancias en el universo. Y estas mediciones llevaron a los investigadores a una tasa diferente de expansión del universo. Las variables efeidas son estrellas con una relación específica entre luminosidad y periodo de pulsación. Y las supernovas de tipo 1a son enanas blancas que explotan en un sistema estelar binario. Estas supernovas sirven como candelas estándar para las mediciones, como se conoce a su brillo absoluto. Comparando su brillo observado con un brillo real, se pueden determinar las distancias y, por lo tanto, la tasa de expansión del universo. Y aquí es donde surgieron las diferencias inexplicables con las mediciones convencionales con los métodos de Edwin Hubble. Posteriormente, el satélite Planck confirmó estas inquietantes observaciones al medir el fondo cósmico de microondas, la radiación sobrante del Big Bang. Hoy conocemos estas diferencias de medición como tensión de Hubble. La tensión surge porque las mediciones de la constante de Hubble, basadas en eventos cósmicos brillantes locales, dan valores consistentemente más altos que los derivados de los datos de radiación de fondo. Esta discrepancia fue el primer indicio de que nuestra física ha llegado a su fin. ¿Una nueva física más allá del modelo estándar? La discrepancia entre diferentes mediciones de la tasa de expansión del universo podría ahora abrir la ventana a un tipo de física completamente nueva. Se dice que la nueva física va mucho más allá de lo que conocemos como modelo estándar de cosmología y astrofísica. Pero, primero echemos un vistazo al mundo de las partículas más pequeñas. El modelo estándar de la física de partículas es una construcción teórica que describe los componentes básicos de la materia y las fuerzas que actúan entre ellos. Esta construcción del mundo de las partículas más pequeñas normalmente podría trasladarse con éxito al resultado de investigaciones experimentales en el mundo de los grandes fenómenos materiales del cosmos. Sin embargo, este enfoque explicativo fracasó precisamente en el caso de la tensión de Hubble. Esta es una indicación más de que la tensión de Hubble nos dice mucho más que un simple error de medición. Muchos científicos están convencidos de que debe ser la solución a un componente de la física hasta ahora desconocido. Hemos logrado mucho en la investigación de las partículas subatómicas, que son la base del universo, y aún sabemos muy poco. Sabemos sobre cuantos, quarks, leptones y bosones. Pero las interacciones y el comportamiento de muchas de estas partículas siguen siendo misteriosos, y los investigadores descubren constantemente más partículas. Algunas partículas se comportan de manera tan misteriosa que nuestros modelos actuales de las fuerzas fundamentales del universo son inadecuados para explicarlas y sus efectos. Muchos físicos de partículas creen que estos descubrimientos en el ámbito subatómico apuntan a una quinta fuerza fundamental previamente desconocida. Hasta ahora, hemos basado nuestra visión del mundo y nuestra física en las cuatro fuerzas conocidas. La gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil. Es posible que este conocimiento sea incompleto. ¿Pero qué efecto tienen estos procesos de la física de partículas sobre la tensión de Hubble? La respuesta a la pregunta es muy sencilla. Esta nueva fuerza podría actuar a escala cósmica e influir en el ritmo de expansión del universo. Hasta ahora, se ha considerado a la misteriosa energía oscura responsable de la expansión acelerada del universo. Es posible que existan partículas aún desconocidas que interactúen con la energía oscura e influyan en su comportamiento de manera diferente en diferentes escalas. También es posible que la energía oscura no sea constante como se suponía antes, sino que haya cambiado con el tiempo. Quizás esta energía sea más dinámica de lo que pensábamos antes y su variación podría explicar las discrepancias en las mediciones de la constante de Hubble. Esto también significaría que otras cantidades físicas del universo pueden cambiar y no son constantes. Todos estos enfoques representarían un cambio masivo en nuestras teorías físicas y científicas. Cualquier descubrimiento que no puede explicarse mediante modelos convencionales puede ser un indicio importante de esta nueva física. Aquí es donde entra en juego el nuevo telescopio espacial James Webb. Casi todos sus descubrimientos del pasado lejano ya no son compatibles con el modelo estándar de cosmología. Los descubrimientos de Webb rompen el modelo Lambda CDM. Fue un momento brillante en la historia de la exploración espacial cuando el nuevo telescopio James Webb abrió sus ojos por primera vez en el 2022. Basado en tecnologías infrarrojas, este telescopio mira al espacio aún más nítido y más profundo que el Hubble. Los astrónomos esperaban con impaciencia el lanzamiento del nuevo telescopio, ya que se suponía que tendría la capacidad de mirar hacia atrás, al tiempo en que nacieron las primeras estrellas y galaxias en el cosmos, hasta entonces oscuro. Lo que vieron entonces los científicos fue un shock. Las primeras imágenes profundas del universo tomadas por Webb no muestran rastros de un universo joven, con protoestrellas gigantes o las primeras galaxias enanas caóticas. En cambio, Webb muestra un número asombroso de galaxias perfectas y muy luminosas, en un momento en que el universo debería estar todavía completamente oscuro. Galaxias como Glass Z13 o la galaxia de Macy existieron entre 200 y 300 millones de años después del supuesto Big Bang. Sin embargo, las galaxias de este orden no debieron aparecer hasta 3 o 4 mil millones de años después del Big Bang. Webb también descubrió gigantescos agujeros negros que son tan grandes que nuestro Sol cabría en ellos mil millones de veces. Tampoco caben en un universo joven en el que solo es probable que se formen objetos de materia más grandes. Las observaciones contradicen el modelo CDM, que se basa en los hallazgos de la teoría general de la relatividad, observaciones del fondo cósmico de microondas y la estructura a gran escala del universo. El modelo estándar explica la naturaleza y evolución del universo a través de seis parámetros, incluida la energía oscura y la materia oscura fría, CDM. La energía oscura acelera la expansión del universo, mientras que la materia oscura impulsa la formación de estructuras. El único inconveniente es que todavía no hay evidencia de la existencia de materia oscura y energía oscura. Son entidades puramente teóricas, y es posible que hayamos llegado a un punto en el que los científicos tengan que darse cuenta de que todo este modelo puede estar basado en errores. Cada vez es más probable que la idea de Edwin Hubble de un universo en expansión fuera errónea. Deberían haberlo sabido. El Hubble lo vio. Suena extraño, pero los investigadores deberían haber sabido lo que se avecinaba. El telescopio Hubble ya ha descubierto una galaxia en el espacio que en realidad no debería existir. En Hubble había descubierto la galaxia más antigua jamás observada en el cosmos, con un desplazamiento al rojo de 10.3. Esta galaxia tiene 13.200 millones de años y por tanto se remonta solo a unos 480 millones de años después del Big Bang. Pero el modelo estándar de cosmología afirma que las primeras galaxias reales aparecieron en el universo a unos mil millones de años después del Big Bang. Inicialmente se puso en duda el descubrimiento de la galaxia por el telescopio Hubble. Los científicos esperaban con impaciencia el lanzamiento de Webb para poder profundizar aún más en el universo y aclarar las cuestiones que rodean la existencia de esta antigua galaxia. Webb mostró a los científicos lo que necesitaban ver, filas y filas de galaxias con valores Z de 13, lo que las hace incluso más antiguas que el descubrimiento de Hubble. Puede que incluso exista una galaxia con Z20. Esta galaxia, si se pudiera confirmar su edad, estaría tan cerca de su punto de partida que la teoría del Big Bang ya no sería sostenible. Poco antes del lanzamiento de Webb, Hubble envió otra advertencia a los cosmólogos. En marzo de 2022, los científicos de la Universidad John Hopkins de Estados Unidos confirmaron el descubrimiento de la estrella individual más antigua jamás observada. Al descubrimiento excepcional lo llamaron Earendel, la estrella del amanecer. Solo 900 millones de años después del Big Bang debió ser una de las primeras estrellas. Hoy sabemos que esta estrella no pertenece al amanecer cósmico porque, como demostró de manera impresionante James Webb, antes de Earendel ya existían muchos miles de millones de otras estrellas en galaxias altamente desarrolladas. Haz clic y suscríbete y no te pierdas un nuevo video.